hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de sisachés seguimos con lo que son las semifinales del campeonato mundial fisher random y si la primera partida entre abdu satorov y nakamura estuvo realmente emocionante la segunda realmente fue una tremenda paliza así que prepárense para ver una partida relativamente corta en donde uno de estos dos jugadores en realidad no pudo hacer absolutamente nada con las piezas blancas no dirbeck abdu satorov inicia con la jugada f4 fíjense en la posición inicial es la misma que en la primera solo que ahora los jugadores cambian de color aquí nakamura decide jugar f5 recuerden que en la anterior abdu satorov jugó g5 pero bueno nakamura juega más sólido aquí con f5 e4 de abdu satorov abriendo la diagonal para su alfil g6 caballo a b3 caballo a b6 caballo d3 d6 g por f5 g por f5 alfil h4 c5 dama por g8 y torre por g8 de momento pues todo está igualado las negras amenazan la jugada c4 así que adu satorov juega a caballo a 5 para quitarse la amenaza rey c7 de nakamura defendiendo su importante peoncito de b7 y b4 adu satorov hace este movimiento demasiado impulsivo tal vez quiere abrir la posición aprovechando que el rey negro no se va a enrocar sin embargo había que ser más precavido con la jugada b3 sencillamente tras torre g4 y alfil g5 pues la posición está igualada pero tras b4 nakamura juega c4 ganando espacio y sobre todo las piezas blancas como que no van a quedar en las mejores casillas caballo e1 alfil f7 caballo f3 c3 buena jugada de nakamura y a3 obviamente aquí pues no se debe capturar porque entonces caballo d5 y ahora las piezas negras están en una posición tremenda pero bueno tras a3 h6 de nakamura e3 de abdu satorov caballo d5 caballo d4 alfil por d4 y alfil por d5 aquí el peor de los males era tomar el caballo tras b5 por ejemplo rey e2 caballo cb6 y las negras están mejor pero pues la blanca ya pueden por lo menos comunicar las torres jugando algo como torre b1 pero tras alfil por d5 alfil por d5 de nakamura y ese alfil va a ser demasiado fuerte e por d4 y torre g2 invasión de la torre en la séptima fila y aquí ya la situación de las blancas está muy comprometida se amenaza torre por c2 por lo que abdu satorov juega d por c3 torre por h2 ya las negras tienen un peóncito libre alfil g3 torre h3 alfil e1 caballo b6 torre g1 buscando algún contrajuego torre g8 nakamura lo corta de inmediato torre por g8 alfil por g8 en roque largo y h5 el peón comienza a correr y va a ser muy difícil detenerlo fíjense que el caballo en a5 no ha vuelto a jugar durante la partida alfil f2 aquí de abdu satorov h4 de nakamura y c4 esto ya es desesperación aquí abdu satorov comienza a entregar peones quizá con la idea de liberar su posición sin embargo pues ya está muy mal quizá era un poco mejor aquí la jugada torre e1 aunque tras rey de 7 y torre 3 torre h2 y es que las blancas están piezas no tienen donde mover sus piezas ahora tras c4 alfil por c4 nakamura captura el peón citó de 5 vuelve a entregar otro peón aquí abdu satorov que pues nakamura no duda en capturar y c4 fíjense que aquí alfil por b6 no hace gran diferencia atrás por ejemplo a por b6 se amenaza el caballito en a5 y si torre por alfil es 6 primero jugada intermedia se quita la torre y ve por a5 y esto es un final completamente ganado de torres tras c4 nakamura vuelve a capturar el otro peón ya son tres peones seguidos que le entrega abdu satorov a nakamura quizá desesperado por buscar algún contrajuego pero tras torre 1 rey de 7 y ya abdu satorov decide dejar de sufrir porque está completamente perdido y es que no consigue jugadas para sus piezas el caballo está totalmente atrapado se amenaza torre por a3 atacando el caballo el peón en cualquier momento va a seguir avanzando así que increíble aquí nakamura sencillamente ha aplastado al joven abdu satorov que ahora está dos partidas abajo en esta semifinal bastante difícil sin embargo qué opinan será que logra remontar será que se logra recuperar si les gustó la partida por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like a este vídeo suscribiéndose al canal y activando la campanita recuerden dejarme en los comentarios quién es su favorito para este campeonato para ganar este campeonato mundial fisher random un gran saludo para todos se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo